Será muy difícil pero yo tendré que hacerlo A mi corazón sin ti tendré que acostumbrarlo Quisiera llamarte pero sé que no debo hacerlo Y lo mejor es no volver a buscarte Será lo mejor para los dos 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 De algo estoy seguro, sé que el proceso será duro Pero que te olvido te lo juro También quiero que sepas que yo no te guardo rencor Pero creo que así es mejor Y lo que creo mejor es no volverte a llamar Lo mejor será nunca volverte a buscar Y lo que creo mejor es no volverte a llamar Lo mejor será nunca volverte a buscar Será lo mejor para los dos 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 Andy, llegaste por favor, siéntese el Andy tú sabes que estamos disfrutando una paz entre nuestras familias actualmente y yo no quiero que eso cambie yo sé lo que está pasando entre tú y mi hija, mi angelita y por eso te pide hoy para que hablamos hombre a hombre y quiero pedir que dejas de ver a mi hija o si no tú sabes muy bien las consecuencias ¿va a algo a entender? perfecto será mejor estar así uno lejos del otro así evitamos más desilusiones y habrán menos corazones rotos será muy difícil pero yo tendré que hacerlo a mi corazón a mi corazón sin ti tendré que acostumbrarlo quisiera llamarte pero sé que no debo hacerlo y lo mejor es no volver a buscarte es no volver a buscarte será lo mejor para los dos será lo mejor para los dos será lo mejor para los dos Oh, oh, será lo mejor para los dos Oh, 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 será lo mejor para los dos Andy Rivera, Andy Rivera Yandar HQ, Julio H Será lo mejor para los dos Andy Rivera